Martín Custodio Asencio, candidato por la lista número 5 a la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores Administrativo del Sector Educación, SUTASE, indicó que la agremiación necesita fortalecer su institucionalidad para seguir luchando por los intereses de los trabajadores. En este momento el SUTASE está llevando un proceso electoral. El 5 son las votaciones. Nosotros como propuesta, primeramente ofrecemos a los trabajadores defender sus derechos, pero primeramente agotando el diálogo, pero de una manera seria, sin burlarse de ellos, de una manera seria y de acuerdo a las normas. Custodio Asencio precisó que de ser elegido como representante del Sindicato de los Administrativos de Educación, buscará a través del diálogo con las autoridades regionales la solución a las demandas laborales de los trabajadores. Asimismo garantizó una serie de acciones sociales que beneficien a los agremiados de la organización sindical. Además de las propuestas económicas, también llevamos propuestas de beneficio social. Por ejemplo, la formación de pymes para los hijos de los trabajadores que están desocupados. Llevamos una, por ejemplo, queremos la profesionalización de todos los trabajadores administrativos del sector de educación, con un costo irrisorio de 100 soles mensuales, para que tenemos ya contacto con algunas universidades particulares en las que nos está dando esa facilidad. Y pues nosotros como lista estamos proponiendo eso para que en un futuro corto logremos darle la profesionalización a los trabajadores administrativos. El próximo 5 de febrero se realizarán las elecciones regionales para la renovación dirigencial del SUTASE, gremio que en el 2010 sostuvo hasta tres huelgas indefinidas, demandando a las autoridades de la región el reconocimiento de sus incentivos laborales.